y hola editores, bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy les traigo un nuevo video y espero que les guste, el video se trata de cómo estructurar lo que vendría a ser su propia ilustración, sin estar copiando a otros ilustradores y demás, en temas lo que vendría a ser poses y eso, quería hacer el video como lo hago cotidianamente, entrando al juego, teniendo ahí el personaje, pero pasado esto, que no sabía que los servidores estaban caídos, así que... eso, no me dejó, así que bueno, a ver, intentaré de nuevo... y bueno, le voy a explicar la manera, digamos, de dónde, cómo lo hago yo, a lo que vendría hacer, de dónde saco las poses y demás, una es por Chrome y otra es por una aplicación, en el video les voy a estar explicando bien de las dos maneras cómo lo pueden hacer... y eso, nada, espero que les guste el video, si, disculpen lo que vendría a ser la desplorijidad de lo que vendría a ser el video, no sabía que el servidor estaba caído, no me voy a llegar a volver a apretar para volver a entrar, pero bueno, son cosas que pasan, así vuelvo yo... pero bueno, sin más que decir, ya saben, si les gustó todo el video al final, denle me gusta, comente, compartan, suscribite si es la primera vez que veo un video mío... y nada, eso, vamos con el video, si... y bueno, la primera opción que tienen es ir a Google, a Chrome, a donde sea, para ir a buscar esto, tienen que poner poses dinámicas... pueden poner modelos o para dibujar, ahí les sale acá en estas dos opciones, acá o acá... y le voy a poner a ver... modelos, modelos... y vamos a ir... vamos a ir a imágenes... y acá como ven, les sale muchísimas, pero muchísimas imágenes, si... ustedes tienen que escoger algunas... acá también les sale B, la opción de referencias, poses dinámicas, modelos... pero bueno, es según la pose que ustedes quieran hacer, si... yo voy a elegir esta pose... que me gusta muchísimo... una vez elegida, la vamos a mantener ahí en imagen... y uno va a aparecer acá, la opción de descargar imagen, si... y bueno, una vez hecho esto... les paso a explicar la segunda opción que tienen para... para poder hacer la estructura de lo que vendría a ser su ilustración, si... para lo segundo, digamos... para hacer lo que vendría a ser su estructura y poder... no estar buscando... poses así en internet... y crear sus propias poses... yo la aplicación que utilizo... es esta... se llama el pose 3D... lo pueden encontrar en... en Play Store... no sé si es que... en la tienda de Apple está... para que la descarguen... no sé muy bien eso, para los que utilicen iPhone... pero... esta es la aplicación, si... una vez dentro de la aplicación... les va a aparecer así... no tiene ninguna interfaz ni nada por el estilo al principio... es así, como ven... tienen... este maniquí, digamos, de hombre... de mujer... de un niño de 18... y una niña de 18... acá abajo les sale, si... eh... como... como utilizarla... por ejemplo... ustedes marcan lo que vendría a ser un punto... eh... un punto específico... por ejemplo... yo quiero que... esté de frente... que no... bueno... vamos a mover primero... ustedes acá con la manito esta... bajan... aprieten la manito... y vuelven... una vez que esté así... eh... ustedes marcan lo que quieran mover... por ejemplo... no sé... yo quiero mover este brazo... que no... acá como ven... a la derecha... le va a aparecer lo que vendría a ser... eh... lo que vendría a ser... x, y, y, z... esto es para mover... ¿ves? ustedes con la x... mueven, digamos, la rotación de esta manera... con la y... la mueven así... de esta manera... y con la... z... la mueven de esta manera... si por ejemplo... ustedes no saben si es que está bien posicionado... también lo pueden girar al personaje... ¿sí? lo pueden girar... y pueden mover... de acuerdo a... a la pose que ustedes estén buscando... ¿sí? por ejemplo... voy a mover la parte esta del codo... que esto se va a mover así... para acá... y... ahí... y como si fuese que está dando la mano... ¿sí? eh... y bueno... esto que se abrió acá... como ven ustedes ahí... a ver... esto que se abrió acá... acá donde... donde dice... tomb... index... mid... ring... y ping... es lo que vendría a ser la posición de los dedos... ¿sí? por ejemplo... si ustedes mueven todo... ¿ves? si mueven este... se mueve el dedo... lo que vendría a ser el dedo... eh... gordo... algo así... se mueve así... pero si lo quieren mover todo junto... lo que vendría a ser todos los dedos juntos... en vez de estar haciendo así... ¡ah! me quebré... si quieren mover todo junto a los dedos... y no uno por uno... si no me equivoco... es esta... cierran la mano... y... estaría así... ¿ves? ahí damos una manita... y... ahí está... y bueno... así quedaría... acá le pueden cambiar lo que vendría a ser el color al... 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 maniquí... eh... había una que... si no me equivoco... le traía... le podían poner armas... pero no me acuerdo cuál era... la verdad no... esta aplicación no mucho no la... no la... no la... no la hurgué digamos por así decirlo... o sea no la... no me adentré mucho en la aplicación esta... solamente para hacer a... a Kikle... este personaje que cree... que eso está bueno eh... ustedes pueden utilizar esta aplicación para crear poses de sus propios personajes... y por qué les digo que está bueno... porque así pueden ustedes practicar y practicar más y más... ¿me entienden? para cuando ustedes eh... quieran eh... hacer su propio personaje y demás... había una opción... que ustedes les podían poner... armas... ¿si? no recuerdo qué opción era... a ver esta... acá está B... esa era la opción... pueden poner un... un sable... o un... una espada... aprietan la... y dice armuz... pueden poner una katana... ¿si? por ejemplo ahí... vamos a bajar esto... sac... 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 cuidado que está reviento... y bueno... eh... y así... ahora... por ejemplo... tiene la pose... ¿que no? vamos a ver... eh... yo quiero esta pose digamos... yo sé que está muy mal... está... está todo mal... o moverlo un poquito... para... para poder hacerlo bien digamos... y el bracito este también lo vamos a mover un poco... y a esto... lo vamos a ir... lo vamos a poner ahí... como si fuese que está por pelear... y a este lo vamos a sacar... a la cabeza la vamos a mover... por ahí... por ahí... ¿tú me quieres? mal hecho... tienes que quererme... jajaja... 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 pero bueno... eh... ustedes tienen ya digamos... la pose ahí... eh... ¿cómo sacarle una foto... sin nada... de... de las opciones que... que tienen ustedes ahí? bueno... para hacer eso... lo único que tienen que hacer... es apretar donde está el ojito este... y le aparece así... ¿si? lo único que tienen que hacer... es... sacarle una foto captura... y listo... ¿si? y bueno editores... eso sería todo... eh... en realidad seguía más... pero... eh... lo corté hasta acá... no más quiero hacer... videos cortitos... para que... eh... no sea mucho... así que... eh... ahora en el próximo video... les voy a explicar... más o menos... cómo... cómo estructurarlo... en la aplicación Paint... así que... bueno... espero que le... le haya gustado... eso... es de la manera... en la que... yo lo hago... digamos... así que... pero bueno... espero que... estén bien... si ven... que al principio del video... eh... salí... como si fuese... que no... no estoy acá en el juego... y ahora sí... es porque... esa parte la grabé... muy temprano... tipo 8 de la mañana... y... a esta la estoy grabando... como a las 10... por ahí... 11 de la mañana... así que... el servidor ya está... ya está funcionando... así que... bueno... eso sería todo... espero que les haya gustado... seguramente... mañana... o al... no sé... a los... 2 o 3 minutos... no... o sea... a los 15 minutos... 20 por ahí... van a tener... la otra parte donde... donde se estructura... si no mañana... pero bueno... ya saben... eh... se lo quieren muchísimo... eh... gracias por todo... y bueno... sigan editando... si... les mando un beso fuerte... la gente está relacionando... nos estamos�ando... mil houresesos... discos... y eh... si... si... es���elf... si...